Este es Siloé Ciri TV para el mundo entero, en lo que está pasando acá pues en Siloé con este tanque de almacenamiento acá en la quebrada de Aguarrús y el río Cañabalero. Observen toda esta inmundicia, remolino que se hace, es la presión del agua acá, aquí está el gallinazo que nos está siguiendo, aquí ya también nos le hemos afeo porque nos está nauseabundo, mucho zancudo, mucha rata, Siloé Ciri TV para el mundo entero. Sí, sí, la quebrada del indio, la quebrada del indio. Sí, listo, ahorita voy para allá. Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno señor. Ah, bueno. como está pasando pues ni siquiera llovido y que van a caer caña rera caña rera caña rera